Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. Con este vídeo voy a iniciar una lista de reproducción sobre series de Fourier. Podrán encontrar el enlace a la lista completa en la descripción de este vídeo. Vamos a empezar explicando lo que es una serie de Fourier. Las series de Fourier tienen bastantes aplicaciones en matemáticas. Una de ellas, que ya veremos más adelante, es cuando tratemos de resolver algunas ecuaciones en derivadas parciales. Al tratar de resolver este tipo de ecuaciones, surge la necesidad de expresar ciertas funciones como series formadas por senos y cosenos, y es de ahí de donde sale el concepto de series de Fourier. Empecemos con la definición. Si nosotros tenemos una función f que sea Riemann integrable en un intervalo de este tipo, menos L a L, vamos a definir su serie de Fourier en ese intervalo como esta expresión de aquí. En este momento puede resultar un poquito extraño porque definimos de esta manera la serie de Fourier, pero ya irá quedando más claro más adelante cuando empecemos a aplicarlo en la resolución de ecuaciones derivadas parciales. Básicamente surge la necesidad de expresar la función como una serie formada por cosenos y por senos. Es algo similar a cuando queremos expresar, por ejemplo, una función como una serie de potencias de X para después poder con ello resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, algo similar ocurre aquí, solo que en este caso quisiéramos expresar la función en términos de senos y cosenos. La primera cosa que hay que mencionar aquí es que nos vamos a centrar en intervalos de esta forma, intervalos en los cuales el cero, el origen, sea el punto medio del intervalo, simplemente para simplificar los cálculos. Aquí en esta expresión aún no hemos dicho cómo se calculan estos coeficientes a cero, a n y b n. Estos coeficientes se calculan mediante estas fórmulas de aquí, y lo que vamos a ver en este vídeo es precisamente cómo es que se obtienen estas fórmulas. Bueno, antes de ver esto, nosotros podemos definir una serie de Fourier para una determinada función con la única condición de que la función se pueda integrar en el intervalo. Ahora bien, aquí puede surgir una cuestión de si estas series convergen y si además convergen al valor de la función para cada valor de X que nosotros tengamos aquí, y en general eso no va a ser cierto bajo la condición únicamente de que la función sea integrable. Se van a necesitar algunas condiciones adicionales para poder garantizar que nuestra función se puede expresar como una suma de senos y cosenos. Ese tipo de condiciones ya las explicaré en otros vídeos un poquito más adelante. En este vídeo vamos a suponer que sí podemos expresar a la función como una expresión de este tipo, como una serie de senos y cosenos, y a partir de ahí vamos a ver cómo es que obtenemos estas fórmulas para los coeficientes. Y ya en el siguiente vídeo empezaremos con un ejemplo de una serie de Fourier para una función en concreto. Entonces en este vídeo únicamente vamos a demostrar estas fórmulas de aquí. Entonces empezamos suponiendo que la función f de X puede expresarse como esto de aquí, un coeficiente a cero dividido entre 2 más una suma de coeficientes a n por cosenos más otra suma de coeficientes bn por senos. Vamos a empezar a calcular el coeficiente a cero. Para eso lo que vamos a hacer es integrar esta ecuación. Entonces vamos a calcular la integral en el intervalo en el que nos estamos entrando, que es el intervalo de menos L a L. Así que vamos a calcular la integral de menos L a L de la función f de X de X y eso va a ser igual a la integral de cada uno de estos términos. Como es una suma, podemos calcular la integral por separado de cada término de la suma. Entonces es la integral de este término de aquí, más la integral de este otro término de aquí, más la integral de este otro término de aquí. Como estamos suponiendo que la función puede expresarse de esta forma, estamos suponiendo que estas series de aquí son convergentes y por lo tanto una cosa que podemos hacer cuando tenemos una serie convergente es intercambiar la integral con el símbolo de la suma. O sea, aquí en esta expresión primero estamos calculando la serie de aquí y después estamos integrando esa serie. Podemos hacerlo al revés. Podemos primero integrar el término de la serie y finalmente calcular la serie. O sea, intercambiar estos dos símbolos. Entonces podemos reescribir esto de aquí de esta otra manera. Aquí fíjense que el A0 sobre 2, como es una constante, pues lo podemos sacar de la integral. Por eso lo dejé aquí afuera. Aquí en esta expresión cambiamos el orden de estos símbolos. Primero ponemos el de la suma y luego el de la integral. Pero también aquí el A0 es un coeficiente, una constante, así que lo sacamos de la integral. Y lo mismo hicimos aquí. Intercambiamos el símbolo de la sumatoria con el de la integral y este coeficiente, que es una constante, lo sacamos de la integral. Y ahora estas integrales las podemos calcular. son integrales muy sencillas. Para calcular la integral del coseno y la integral del seno, vamos a usar estas fórmulas que son fórmulas elementales. En este caso, para el coseno, fíjense que la A, que sería el coeficiente de la X aquí en el coseno, pues sería n pi sobre L. Y lo mismo ocurre para el seno, también A sería n pi sobre L. Entonces utilizamos estas fórmulas y al integrar obtenemos esto de aquí. Aquí la integral de DX es X y todavía hay que evaluar de menos L a L. La integral de este coseno es de acuerdo con esta fórmula 1 sobre A por el seno del mismo argumento. Entonces en este caso tendría que ser 1 sobre n pi sobre L. Pero bueno, cuando dividimos 1 sobre esta fracción, es lo mismo que cambiar la fracción. El L hacia arriba, el n pi hacia abajo. Por eso queda aquí L sobre n pi por el seno del mismo argumento. Y lo mismo ocurre aquí, solamente que aquí no hay que olvidarnos de que va un signo menos. Entonces queda menos L sobre n pi por el coseno del mismo argumento. Y claro, hay que evaluar todavía en los límites de integración que son de menos L a L. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es precisamente eso. Vamos a evaluar en los límites de integración. Entonces empezamos evaluando aquí en la función X y nos queda simplemente L menos el valor de X en menos L. Por eso queda L menos menos L. Eso para el primer término. Para el siguiente término sustituimos aquí primero la L. Entonces cuando sustituimos la L, que es el límite superior, esa L que está multiplicando con la que está dividiendo se cancelan y únicamente nos queda n pi. Luego hay que restar la función evaluada en menos L. Así que esta L de aquí se va a cancelar con la de abajo y únicamente nos va a quedar el menos por el n pi. Por eso queda menos n pi. Lo mismo hacemos con esta parte de aquí. También cuando sustituimos aquí la L se cancela con la de abajo. Así que nos queda el coseno de n pi. Y luego a eso hay que restarle el coseno evaluado en el límite inferior. Así que otra vez es la L se cancela con la de abajo y nos queda menos el n pi. Bueno, aquí hay varias cosas que se pueden simplificar. Hay que recordar que el seno de cualquier múltiplo de pi vale cero. Aquí desde luego la n pues es un número entero. Lo salió de aquí de la sumatoria. Entonces es un múltiplo entero de pi. Por lo tanto el seno de cualquier múltiplo entero de pi es cero. Eso es algo que se aprende en trigonometría. Así que este término vale cero, este vale cero. Por lo que toda esta suma es cero. Y en la parte de aquí abajo hay que recordar que el coseno es una función par. Eso significa que coseno de menos n pi es lo mismo que coseno de n pi. O sea, este término es lo mismo que este término. Entonces estamos restando este término de aquí con el mismo. O sea, es coseno de n pi menos coseno de n pi. Por lo tanto esto también se hace cero. Y únicamente nos queda este término de acá. Entonces aquí pues nos queda l más l que es 2l. El 2 se cancela con el de aquí abajo y entonces queda a cero por l. Y de aquí ya obtenemos la primer fórmula. Simplemente la l que está multiplicando acaba a pasar dividiendo o lo que es lo mismo pasa como 1 sobre l de la integral de menos l a l de f de x de x. Ya tenemos entonces la fórmula para el primero de los coeficientes que es el a cero. Algo similar vamos a hacer para los otros coeficientes pero ahí tendremos que utilizar otros resultados como veremos a continuación. Ahora queremos encontrar una fórmula para los coeficientes a n. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer, el truco consiste en multiplicar toda la ecuación por coseno de m pi x sobre l. O sea, multiplicamos en el lado izquierdo por coseno de m pi x sobre l. Luego este término lo multiplicamos también por ese mismo coseno. En esta suma multiplicamos también por ese mismo coseno cada término de la suma, así que lo podemos aquí meter. Y también aquí multiplicamos cada término de la suma por el coseno. Entonces estamos multiplicando toda la ecuación por coseno de m pi x sobre l, donde m es algún número entero. Bueno, con ese sencillo truco vamos a encontrar una fórmula para los coeficientes a n. Lo que vamos a hacer ahora es integrar toda la ecuación otra vez de menos l a l. Entonces integramos el primer término de menos l a l, luego integramos el siguiente término de menos l a l, aquí ya de una vez saqué esta constante de la integral. Después aquí integraríamos de menos l a l, pero otra vez podemos intercambiar el símbolo de la suma con el de la integral para escribir primero la suma y luego la integral. Y igual que antes el a n, que es una constante, podemos sacarlo de la integral. Y lo mismo ocurre con esta otra suma de acá. Intercambiamos la integral con la suma, así que escribimos primero el símbolo de la sumatoria, ponemos el bn y luego la integral. Bueno, todo esto es muy similar a lo que hicimos hace un momento. Ahora aquí vamos a tener que calcular estas integrales. La integral, bueno, para empezar, la integral de menos l a l del coseno de m pi x sobre l. Esta integral la podemos calcular con la misma fórmula que vimos hace un momento, la de coseno de a x. Y al evaluar en los límites de integración pueden comprobar que esto les va a dar cero. Así que de una vez vamos a tachar este término, va a ser cero. Los invito a que ustedes lo verifiquen en su libreta. Es una integración muy sencilla, es como la que acabamos de hacer hace un momento. Ahora hay que integrar coseno por coseno y también integrar aquí el seno por el coseno. Bueno, para calcular este tipo de integrales hay que utilizar identidades trigonométricas que convierten productos en sumas. Para esta integral de aquí, la integral de menos l a l del coseno de n pi x sobre l por el seno de m pi x sobre l, que es esta integral que tenemos aquí, es igual a cero siempre que m y n sean números enteros, sin importar si son iguales o distintos. Para demostrar esto hay que hacerlo en dos casos. Primero suponiendo que m es igual a n y el caso 2 suponiendo que m es distinto de n. Bueno, como esa integral es un poquito larga de hacer, mejor la hice en otro vídeo. Pueden encontrarlo en la lista de reproducción sobre series de Fourier. Recuerden que pueden encontrar el enlace en la descripción por si quieren ver cómo es que se obtiene este resultado. Entonces esta integral vale cero y algo similar ocurre con esta integral, pero aquí hay que tener un poco de cuidado porque en este caso aquí sí importa si m es igual a n o si no. Tenemos este resultado que la integral de coseno por coseno de este tipo es igual a cero únicamente cuando m es distinto de n. Si los valores son iguales, ahí ya no es igual a cero. Entonces esa demostración también la pueden encontrar en la lista de reproducción. Así que aquí todos los términos se van a hacer cero excepto el término en el cual m sea igual a n. Entonces de toda esta suma todos los términos se hacen cero excepto un término que es cuando m es igual a n. Entonces si m es igual a n, aquí podemos cambiar esta m por n, multiplicar este coseno por este coseno y ponerlo como coseno al cuadrado, y entonces nuestra expresión se reduce a esta de aquí. O sea, esta integral es igual al coeficiente a n, que es el único que nos quedaría si m es igual a n. Nada más nos quedaría este coeficiente y aquí al multiplicar este coseno por este coseno, ya suponiendo aquí que la m es igual a n, pues queda coseno al cuadrado de n pi x sobre l. Ahora hay que calcular esta integral de aquí. Entonces también para esta misma integral tenemos otro resultado que es que la integral de menos l a l del coseno al cuadrado de n pi x sobre l de x es igual a l. Para esta integral, para demostrar este resultado, hay que convertir el coseno al cuadrado en el coseno del ángulo doble y luego simplemente integrar. Entonces pueden intentar hacerlo ustedes o también pueden ver otro vídeo en el que hice la demostración. Todos esos vídeos los hice aparte para no hacer este vídeo tan sumamente largo. Además de que son integrales pues algo elementales, ustedes pueden intentarlas hacer y ya en esos vídeos verificar que hicieron todo bien. Entonces esta integral es igual a l, así que simplemente colocamos el resultado y así tenemos ya el valor de a n. Simplemente la l pasa dividiendo, o lo que es lo mismo pasa como 1 sobre l de esa integral. Y así tenemos ya la fórmula para los coeficientes a n. Nos falta la fórmula para los coeficientes b n. Bueno, pues básicamente el truco es el mismo. Empezamos multiplicando toda la ecuación, pero ahora por senos. O sea, vamos a multiplicar ahora por el seno de m pi x sobre l. También este término multiplicamos por seno, este término por seno y este término por seno. Y ahora integramos de menos l a l, recordando que pues aquí podemos hacer el cambio de la integral con la sumatoria, que sacamos también las constantes de las integrales. Y ahora tenemos que calcular estas integrales de aquí. Empezamos con esta integral, la integral del seno. Para esto usamos la fórmula de integral de seno de ax, que es la que les mostré al principio de este vídeo. Simplemente calculan la integral, sustituyen los límites de integración y van a ver que esto les da cero. Es muy similar a una de las integrales que ya calculamos. Ahora para estas integrales, coseno por seno y seno por seno, también tenemos dos resultados. Bueno, la de coseno por seno es exactamente la misma que puse hace un momento. Y seno por seno también se hace cero, pero en el caso en el que m sea distinto de n, y únicamente para el caso en el que m es igual a n, no se hace cero. O sea, es el único término que nos va a quedar aquí, que va a ser el correspondiente al coeficiente vn. Entonces queda vn de la integral de menos l a l, multiplicamos este seno por este seno, como m es igual a n, pues lo podemos expresar como seno al cuadrado de n pi x sobre l. Y ahora hay que calcular esta integral. Entonces para esta integral tenemos esta otra fórmula que también se obtiene convirtiendo el seno al cuadrado en coseno de ángulo doble. También esta integral la pueden encontrar entre los vídeos de la lista de series de Fourier. Ahí en esa lista puse esos vídeos de esas integrales porque pues las utilizamos aquí. Y ahora esta integral entonces vale l. Esta l que está multiplicando pasa dividiendo y entonces nos queda que vn es igual a 1 sobre l de esta integral, que es la fórmula que queríamos demostrar. Bueno, entonces con esas fórmulas que acabamos de encontrar ya podemos calcular series de Fourier para funciones que sean riman integrables. En el siguiente vídeo vamos a empezar a calcular una de esas series. Vamos a calcular la serie de Fourier de la función f de x igual a x en el intervalo que está bueno que va de menos pi a pi. Así que los invito a que miren este vídeo y si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.